Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Una mirada lo dice todo Se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia y crear para ella un cuerpo que no existe de maestros misioneros. La escuela ambulante es la única que puede remediar la ignorancia campesina. Son pensamientos que nos llegan desde el siglo XIX de José Martí a una cruzada de maestros ambulantes en el más amplio sentido de la palabra maestro. Te dice la pupila asombrada que eres bienvenida, bienvenido y viceversa. 18 años permanecí yo al frente del grupo. Yo creo que es la primera experiencia así seria, continuada de teatro comunitario, de cultura comunitaria que se hizo en Cuba donde nosotros investigamos e hicimos obras de teatro a partir de los problemas que encontrábamos en el Escambray. Yo podría decirte que fue un teatro muy participativo, un teatro crítico sin duda, un teatro que enfrentaba también a los espectadores con sus propios problemas, con sus propios dilemas, con su propia conciencia. Creo que debo mencionar que durante ese tiempo también trabajé en varias películas. Trabajé en El hombre de Maicinicú, trabajé en Río Negro, trabajé en Mella, trabajé en una película que se realizó en México que se llama Viento de Libertad, trabajé en una película que se hizo acá también con el grupo Escambray y basada en el grupo Escambray que se llama Con la Vida Misma que la dirigió Víctor Casado. Es decir, que también seguí intercalando la actividad cinematográfica dentro de la actividad del grupo Escambray. Escambray. Vamos, suéltala. Habla claro, como los hombres. Échate para allá, tú. Tú estás escogido. Nunca pensé que un hombre como tú fuera amante de la naturaleza. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se supone que tenga que ser un hombre como yo? A ver. Yo casi que acababa de terminar en silencio, tenía que ser que fue un fenómeno de masa extraordinario. Podemos calificarlo así porque todavía, al cabo de más de 20 años, creo que no hay día que yo salga a la calle que alguien que no conozco me hable en silencio de una u otra manera. Es decir, el silencio fue un verdadero arrebato en Cuba. Te voy a extrañar. Y con uno de esos maestros ambulantes, como decía Martí, Sergio Corriere, y con su experiencia en Teatros Cambray, que nos trae este fragmento del programa Cubanos en Primer Plano que poníamos, nos acercamos al futuro inmediato con Iroel Sánchez. Bienvenido, Iroel. Siempre un placer. Para mí también. La mesa está servida. Ahí tenemos un ejemplo de los décadas atrás de lo que ha sido el trabajo de la cultura Cuba adentro, buscando esas zonas que podían parecer oscuras, que eran zonas de silencio en la espiritualidad cultural y sin embargo ahí vemos la experiencia de la revolución que la vemos con Corriere pero que también podemos ir más atrás. ¿A dónde vamos si queremos buscar el punto del hilo? La revolución significó un par de agua en la presencia de la cultura en todo el país. O sea, en todas las ramas del arte el documental de Octavio Cortázar por primera vez lo recoge con el Cinemóvil que no es un hecho aislado, es una presencia en todas las zonas intrincadas del país, la presencia del ballet nacional también en zonas rurales, todo este movimiento del Escambray y después con Sergio Corriere y todo. Recuerdo imágenes de bibliotecas, bibliotecas rodantes, bibliotecas móviles, las bibliotecas móviles. Todo ese movimiento que es la revolución de Sado con los instructores de arte, toda esa transformación. También eso va a una transformación de la vida del campo en Cuba que empieza por la reforma agraria pero que va transformándome en la vida material de los campesinos y también empieza después en los 70 todo este proceso de comunidades agrícolas en la medida que el país dispone de más recursos, de grandes planes agropecuarios, que hay un documental que damos un fragmento después de Víctor Casaus nace en una comunidad que recoge esa transformación a través del testimonio algo que Víctor ha trabajado mucho también en la literatura y desde el propio Centro Pablo de la Torriente Brau está aquí presente también cómo estas personas testimonian esa transformación de sus vidas y hay que decir que esto va también haciendo etapas porque ese impulso material siempre estuvo acompañado de toda esta vocación cultural de muchas personas que se entregaron grandes artistas y también personas humildes que en muchos lugares han construido un trabajo de promoción cultural y esto ha venido acompañando después vino en los 80 el proceso de rectificación que Fidel encabezó todo el movimiento de la microbiota la construcción de círculos infantiles con una participación popular tremenda y todo después bueno esto se ha interrumpido por el periodo especial en ese periodo especial también resuja una vocación de trabajo comunitario de los artistas y también luego cuando Fidel en los años inicios del siglo XX a raíz de la batalla por el regreso de Leán después de los cinco pero lanza lo que él llamó batalla de ideas todos estos programas culturales de universidad para todos de instructores de arte de trabajadores sociales en el campo del libro la biblioteca familiar recientemente el presidente ha hecho un llamado a retomar todas esas zonas de trabajo por la espiritualidad como lo he llamado de nuestro pueblo y sobre todo en aquellos lugares estoy pensando pero en la ciénaga es decir un lugar donde uno antes del triunfo de la revolución hay total silencio total inaccesibilidad a espacios culturales y ahí entonces se va a generar un proyecto vamos a hablar de eso pero pensando también buscando esos lugares exactamente en lo más inhóspito en lo más inhóspito hay una transformación porque ahí llegaron hospitales llegaron escuelas todos juntos pero exactamente esas personas que empiezan a dotarse de esos servicios también necesitan un desarrollo efectual exactamente intelectual y con participación porque no se trata yo voy ahí te llevo esto y me voy sino de una transformación y de generación de procesos ahí mismo a partir de las personas que viven aquí con un liderazgo de un gran artista en este caso Manuel Porto pero todo eso se inserta en una concepción del desarrollo que no se puede quedar en una vivienda en una carretera si no transformamos a las personas y si las personas no son protagonistas de esa transformación vamos a o sea el subdesarrollo tiene las raíces para reproducirse entonces yo creo que esto que hoy se está retomando tiene una raíz histórica y que además es consustancial a la revolución exactamente que es la revolución sino una transformación de las personas sobre todo en un país como el nuestro que no posee grandes recursos materiales pero que si ha puesto en la inteligencia del cubano su apuesta por transformar el país bueno gracias Iroel vamos entonces con este fragmento del documental nace una comunidad de Víctor Casabos la comunidad de Jivacoa se encuentra situada al este de la Habana dentro de una agrupación genética que cuenta con media docena de pueblos similares Jivacoa tiene actualmente alrededor de mil habitantes en su mayoría pequeños agricultores que arrendaron su tierra al plan ganadero y decidieron cambiar la casa y la vida ahora son obreros y viven una experiencia social totalmente nueva y colectiva al reunirlos la comunidad puede ofrecerles todas las comodidades vitales luz eléctrica y agua transporte y alcantarillado servicios médicos educacionales y comerciales de una forma eficaz y sistemática a su vez estos nuevos pobladores garantizan con su fuerza de trabajo el funcionamiento y desarrollo de un moderno plan en el que se produce leche y se mejora paso a paso la masa ganadera a través de la inseminación artificial ese mecanismo generador de desarrollo ha determinado el crecimiento de comunidades como esta a lo largo y ancho del país ellas son el terreno donde se desarrolla de forma particularmente dinámica la lucha revolucionaria de lo nuevo contra lo viejo esto todo era zona de caña completa era lindando ahí con la vaquería esa ahí todo era caña toda completa ¿y la carretera que estaba ahí? no, no, no todo esto fue hecho después del 70 y cuando empezaron lobulosas donde nunca el campesino pensó de ver una carretera la vio las redes viales abrieron los caminos a esa transformación física del paisaje junto con ella se producía otra la del hombre que lo habita el tema que vamos a tratar hoy se llama la mudada todos ustedes se han mudado para aquí para esta comunidad algunos hace más tiempo otros hace menos tiempo algunos hace una semana ya que están viviendo aquí ya pueden empezar a pintar ya hay que arreglar el azul ¿vieron? aquí hay que arreglar el azul ¿y por qué han venido hasta aquí hasta la comunidad? ¿ustedes saben por qué han venido para la comunidad? lo que yo pinté ahí fue el camión donde nosotros nos mudamos entonces los tárpoles en la carretera y allá a lo lejos es donde se veía la casa vieja de nosotros entonces la montaña y árboles por la orilla ¿y cómo porque tú te mudaste? cuando nosotros ya estábamos montadas en el camión para irnos la muchacha la mujer de mi hermano que se llamaba Carmelina ella cogió un jarrito de vino un jarrito que una vecina había hecho y lo llenó de vino y cuando el camión fue a salir ella le dijo ella cogió el jarrito y se lo tiró a la casita y le dijo adiós casita entonces nosotros nos fuimos ¿y tu mamá qué hizo? cuando llegó mi mamá mi mamá se quiera llorar ¿por qué? ¿por qué lloró? la alegría vamos a ver la emoción ¿no? de usted llegar a esta comunidad ¿cómo se siente? muy contento muy contento Carlito nosotros quisiéramos que usted nos explicara cómo usted vivía allá yo vivía bastante maturro ¿sí? ¿por qué Carlito? porque la situación que me acompañaba había lugar malo ¿había algo eléctrico? no, nada ¿y el agua como usted lo hizo? no, no ni agua había ¿en pipa? en pipa cuando la encontrábamos ¿y la casa como estaba ¿estaba buena? no, mal ¿estaba mal? estaba mal ¿y cómo usted vivía? yo aquí me encuentro bastante feliz porque por lo menos ya estoy en el porvenir un buen porvenir el resumen de lo que cuenta este hombre es el siguiente antes de mudarse a la comunidad el 61% de los campesinos de la zona se alumbraba con luz brillante de 519 familias 84 tenían letrinas 311 no contaban con servicios sanitarios el médico y la escuela quedaban a un promedio de 2 a 5 kilómetros de distancia todo esto a su vez tenía un denominador común el aislamiento esta escuela Rolando Valdivia que tiene una matrícula de 251 alumnos está ubicada en la comunidad de Jivacoa y tenemos aquí dos grados desde preescolar hasta sexto a nuestra escuela asisten todos los alumnos de nuestra comunidad a la vez que también asisten todos los compañeritos que viven en la periferia de las cosas que a mí me gustan más de la comunidad es las casas porque tiene refrigeradores de Belizol la escuela y el comedor el museo el huerto escolar el copelita el círculo infantil el teatro el teatro tú trabajaste en una obra de teatro tú me quieres decir algo yo he trabajado en tres obras de teatro en la primera que se llamaba Martín la segunda se llama El Rey de las Flores y la tercera Rolando Valdivia yo me sentí tan feliz tan emocionada en aquellos en aquellas tres obras que yo trabajé que yo me presenté el primer viaje que yo me presenté delante de un público me dio tanta emoción que yo no sé cómo poderse lo explicar pero sé que me sentí muy feliz ¿Dónde te encontré? ¿Ha pasado algo? ¿Cómo no soñé que fuera posible? ¿Dónde te encontré? ¿Ha nacido un árbol? ¿Junto a un hondo lago de tibio cristal? ¿Dónde te encontré? ¿Ha crecido un valle? ¿Dónde brilla el sol? ¿Dónde canta el hombre? ¿Dónde te encontré? ¿Dónde tú me hallaste? La noche es de estrellas la luna es de mar ¿Dónde te encontré? ¿Dónde te encontré? ¿Dónde te encontré? Cada criatura era un sueño que debía llegar con los buenos tiempos cuando te encontré nada conocía su función no había canción no había sino con que besar el viento cuando te encontré todo era desconocido y el mundo nació del amor que hicimos cuando te encontré Aprendió la nube a pasar, el ala a volar Y el cielo a ser, a ser infinito Y lo que encontré, se fue haciendo grande Desbordando el mar, despertando el tiempo Y tu corazón voló con el viento A veces en paz, a veces violento Y esto que encontré, desconocido Se hizo una canción, que se había perdido La dejaré, y la mayor riqueza arrancará Una concesión, a este clamor repartido Y se encontrarán, los del bachete aguerrido El último héroe, que hasta hoy se ha perdido Dos gritarán, será mejor hundirnos en el mar Que antes traicionar, la gloria que se ha vivido Oh, 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 oh La presencia de ustedes aquí en nuestro territorio todos los años Es muy bien acogido No solamente entre los niños, sino entre la población general Oscar, mañana me toca la cocina Me parece la decimoséptima edición de la cruzada de acá al Guantánamo-Baracoa Evento que surgió allá en Guantánamo en el año 91 Saliendo siempre un 28 de enero Que se conmemora el 28 de enero El natalicio de José Martí Y como Martí amaba tanto a los niños Precisamente por eso tratamos de ir a las comunidades así pequeñas Pequeños asentamientos, allá en la montaña Donde casi no puede llegar nadie a hacer teatro para ustedes En la mañana de hoy le vamos a presentar un cuento de Quique Sánchez Que se titula Por una flor Flores, poemas, sonrisas ¡Ay! Mi castillo está vacío Por tu culpa, mal vecino Lo mismo digo del mío Usando la inteligencia, esa flor no puede ser causa de desavenencia ¡Claro que no! ¡Claro que no! Gracias a los compañeros de la cruzada por hacer posible que un grupo colombiano Estuviera hoy conociendo la maravilla que es su país Muchas gracias, Cuba Cuando nosotros comenzamos Principalmente era para las zonas de silencio y de difícil acceso Donde solamente se podía llegar quizás a caballo o a pie No tenían otro medio de comunicación Porque no conocían muchas comunidades Habían personas de ochenta y pico de años que nunca habían visto un televisor La llegada del televisor De la corriente eléctrica a través de los paneles solares De la computadora en cada escuela Ha permitido también que se expanda la cultura Pero la cruzada nos enorgullece mucho Que fuimos los primeros que llegamos a ese lugar Y andamos de pueblo en pueblo conquistando nuevas amistades ¡Sí! ¡Cómo sonaba la música y estallaban los aplausos! Y por los caminos de la cruzada vamos a seguir con alguien Que tenemos en el programa siempre para ilustrarnos las pupilas Pero esta vez además con el testimonio personal De haber desandado también esos montes llenos de teatro Bienvenido Omar Gracias Karen, así mismo es Cuéntame eso Esta sección me provoca, como dices, un particular placer Porque he acompañado varias veces esas experiencias y otras De lo que damos en llamar el teatro cultural comunitario El teatro comunitario Este trabajo que ahora toma nueva fuerza en el país No solo en el campo o las áreas rurales Sino en todas partes Pero que es importante asomar a los espectadores A estas experiencias que antecedían con mucho O que confirman que es un trabajo que nunca se ha abandonado Al visitar la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa La guerrilla teatrero en la Sierra Maestra Para mí es asomarme a todo ese gran panorama Pienso en el Escambray, en Teatro Escambray Como fundador de esa noción que llega hasta estas experiencias Pienso en Corimacao Pienso en una serie de cruzadas No solo teatrales, sino literarias, musicales o de la conjugación de varias artes A lo largo de todo el país Hecha a veces por gente más joven Por gente de cualquier edad Y en algo que, en dos cosas que quiero subrayar Una, un arte que no espera por el espectador Sino que va a buscarlo Allí donde los circuitos no son habituales Donde no puedes tocar a la puerta de un teatro Y eso produce un cortocircuito Entre artistas y público Que es algo que hay que vivir Para saber la enorme importancia que tiene Porque es un teatro En estos casos, hablando del teatro Que no Que puede suceder en cualquier parte Trata los problemas sociales, humanos Y tiene ahí un particular impacto Y otra Algo que no suele decirse mucho Estas son experiencias socialistas Esto no puede ser sustentado Desde el orden del arte Vinculado con el mercado Esto solo puede ser En un sistema Que permite, produce, anima Dentro de las personas Que lo protagonizan Dentro de las que lo reciben Y por el sistema institucional De la cultura Que esto pueda producirse Es un verdadero Un extraordinario impacto De la cultura en Cuba Y lo vamos a ver En el reflejo De un documental Como el de Paolo Beneventi Italiano Como tantos otros italianos Y muchas personas Que han visitado De otras partes Estas experiencias Y quedan absolutamente Sobrecogidos Por ese cortocircuito Por ese cortocircuito Del que hablabas Y el valor de nuestro arte En los lugares más alejados De los centros urbanos del país Muchas gracias Omar Vamos entonces nosotros Con un fragmento De este documental ¿Qué pasa? Vengan, vengan Por ahí viene una casa Que yo no sé lo que es ¿Y qué cosa es? Dice mi viejo Que es la cruzada La cruzada Uyuyuy Como hay niños En este lugar Pero No estoy perdida de cuentos Estoy en el cuento De la cruzada teatral ¿Quién eres tú? Yo soy el diablo Con vuelo ¿Quién eres tú? El estrella y la nube ¿Quién eres tú? Yo soy el viento que pasa ¿Quién eres tú? Yo soy el juez del río Todos nos caminamos iguales ¿No? Entonces Los que caminaban más a prisa Entendió estar Rafael Iban dejando señales Banderitas Para que fueran localizando Cuál era el camino Porque teníamos que buscar los trillos Me parece que En la primera y en la segunda También se hicieron Las señalizaciones Pero en la primera Era totalmente desconocido En la primera cruzada El AFARE Fuerzas Armadas Revolucionarias Fue la institución Que más ayudó a la cruzada Todavía El gobierno Y el sectorial de cultura Nuestro No tenían el compromiso Que tienen hoy La guerrilla Viene siendo algo muy similar A esto De hecho siempre Existen sus Cosas Subió primero Por supuesto La cruzada Lleva un año Antes que la guerrilla Pero está hecha Con el mismo afán El mismo interés Claro Hay un Tal vez históricamente Tenga un sentido diferente Porque la guerrilla Hace el mismo recorrido Que hizo Fidel Desde que se embarcó En el Gran Mar Por las coloradas Y llega hasta Lo que fue La batalla de Giza Se va pasando Por los mismos lugares Y es en la Sierra Maestra Que por supuesto Tiene otra geografía Aunque también En zonas montañosas De hecho Más intrincadas Son los lugares Es mucho más Como lo dice la palabra Guerrilla Porque es de ese estilo Caminando todo el tiempo Casi todo el tiempo Se camina René Reyes Que es su director Es un grandioso Una persona increíblemente bella René Le incumple a la gente De eso El estilo de trabajo También es diferente Pero hoy tienen Un grupo Es un grupo en sí Que recibe A otros invitados Como este Y ellos radican El año entero Trabajan sobre esas condiciones O sea Están en Bayamo Pero todo el tiempo En las nopas de arriba Para mí la guerrilla Me encanta Nunca nadie dijo Que sería fácil Nunca nadie dijo Que sería fácil Nunca nadie dijo Nunca nadie dijo Y nadie se acobardó A contracorriente De corazón A contracorriente De corazón Y aunque sé Que el camino Está lleno De pocas Y resistores Yo solo provoco Que aumente Sus dolores Porque nada Ni nadie Va a darnos el stop Porque vamos arrasando Todos los no Nunca nos detenemos Ante los problemas Caminar siempre ha sido Nuestro lema Con propios ideales Este estilo de acción Mis amigos Mi gente Espada de creación Espíritus del arte Que siempre medían En un baúl guardado Van las utopías Antes cualquier problema La sangre fría Hoy A contracorriente Todos los días Nunca nadie dijo Que sería fácil Nunca nadie dijo Que sería easy Nunca nadie dijo No Y nadie se acobardó A contracorriente De corazón A contracorriente De corazón El camino Con espinas Lo transito Sin pensar El obstáculo Es rutina Para el que Quiera avanzar Caminando Sobre ruinar Del pasado Que quedó A contracorriente De corazón A contracorriente De corazón En la espera Tan frío Con su blanca Válidez Afilamos espalas Y no perdemos la fe Vivando a otro chimoche Para aliviar el estrés Sacándole a la vida Las esencias Como al té Viviendo nuestro tiempo Y descifrando su poesía Si persevera Triunfa Como versa la teoría Siguiendo a paso firme La estrella que nos guía Vamos a dar la tanga De formar la charabía Nunca nadie dijo Que sería fácil Nunca nadie dijo Que sería easy Nunca nadie dijo Y nadie se acobardó A contracorriente De corazón A contracorriente De corazón Nunca nadie dijo Que sería fácil Nunca nadie dijo Que sería easy Nunca nadie dijo Y nadie se acobardó A contracorriente De corazón A contracorriente De corazón A contracorriente Llegó Barra Abierta Un proyecto De la asociación Hermanos Aís Que junta A trovadores guantanameros Y nosotros seguimos Por esa misma semilla Del trabajo comunitario Que como decíamos Ahorita es esencia De la revolución misma Los maestros ambulantes Que pedía Martín Ante los desastres naturales En momentos difíciles Los creadores Los artistas Han puesto rodillas En tierra Junto a los cubanos Vamos a ver las historias Que nos cuentan Al respecto Cacho Y la brigada Marta Machado Marta Machado Música ¡Gracias! 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 hasta el final esto es el principio es el principio y es importante porque yo me di cuenta cuando me visité la isla que no era ir y venir y cantar y rezar a uno a la banda era venir, cantar venir y quedarse venir y convivir con la gente convivir con la gente es un problema porque te das cuenta cuando estabas presente todo el tiempo te das cuenta que puedes ayudar de muchas maneras no solamente con tu obra sino con tu apoyo emocional, espiritual casi uno como de médico el médico del espíritu de la gente la gente tiene un espíritu que es algo impresionante y nosotros también hemos, como dice Cacho hemos venido a hacer un poco de labor de médico también es como una terapia con que tú estés aquí y te ven que viene lo ayudas a cargar una teja o a poner un clavo o sencillamente estar ahí y conversar con ellos es para ellos fuerza es como si estuvieran tomando agua fría que no tienen ahora mismo por ejemplo sabes como decir menos mal que están aquí esta gente con nosotros en medio de todo este desastre con un espíritu tremendo y ¡Gracias! La verdad es que nos sentimos orgullosos con ellos. La verdad es que, Cacho, no sé cuánto te agradezco lo que estás haciendo con nosotros. No a él solo, los demás compañeros, la brigada, la tropa. La brigada, se llama Brigada Marte Machado, con mi madre. Y con un clic conectamos el trabajo comunitario con las tecnologías. Bienvenida, Naima. Un gusto, como siempre, acompañarte, Karen. En la sección de hoy vamos a hablar del trabajo comunitario en las tecnologías desde el punto de vista de los joven club. Hasta ahora mismo hemos estado viendo cómo el trabajo comunitario desde la cultura a favorecer el desarrollo de nuestra sociedad. Pero también, hace 35 años, nuestro comandante tuvo esa brillante idea de crear los joven club. Que ahora mismo, uno dice, hace 35 años, el acceso a las tecnologías en nuestro país era muy limitado. No teníamos tantas computadoras, teléfonos, tablets. Hoy es más fácil acceder. Cualquiera tiene un teléfono en el bolsillo. Exactamente. O una computadora en casa. Exacto. En los centros de trabajo también es mucho más común. Pero hace 35 años esto no pasaba. Y entonces, en casi todos los municipios de nuestro país, en los rincones más intrincados de la sierra, se puso esa computadora que permitió aprender a usar Word, Excel. O sea, cosas que ahora nos parecen muy simples, pero que en ese momento realmente fueron una revolución digital en nuestro país. Estos joven club, como te dije, ya este año van a cumplir 35 años. Y han estado haciendo cosas a favor del desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, están enfrascados en proyectos con el Ministerio de Comercio Interior para hacer los pagos en líneas en las bodegas. O sea, en enseñar a los bodegueros cómo se hacen estos procesos. Tienen un caso de estudio en la Isla de la Juventud, que es un proyecto de colaboración con el Ministerio de Salud Pública, con un software que desarrolló la empresa Sostel, que es para digitalizar las historias clínicas. O sea, ya una vez que uno digitaliza la historia clínica del paciente, se agilizan mucho los procesos dentro del Ministerio de Salud Pública. Adicionalmente, y te lo voy a decir despacio con todas las letras para que se entienda, están desarrollando una campaña de infoalfabetización en las comunidades, que está basada en enseñar a las personas en usar los antivirus, en el uso de las redes sociales, en darles esa cultura digital que es tan necesaria en los tiempos que están corriendo actualmente. Y que también pone a una idea, como la de los joven club, a tono con los tiempos. Hace 35 años era distinta la circunstancia y un poco también explica cómo en función de las necesidades de esas comunidades se va transformando la propia naturaleza del... Y que todo eso, por supuesto, entra dentro del diseño de informatización de la sociedad que ha trazado el gobierno. O sea, que está de cierto modo organizado y regido por esas normativas de digitalización de la sociedad, informatización que ha trazado nuestro país. Gracias, Naima. Te espero la semana que viene. Y nosotros ahora vamos con una entrevista que le realizara la televisora Rusia Today a uno de esos hombres cubanos que se metió en la Cuba profunda para desde allí hacer germinar la cultura y restaurar también las almas de los seres humanos. Estoy hablando de Manuel Porto. Ya ahorita con Iroel adelantábamos un poco este tema. Y vamos a escuchar lo que le dijo al periodista Oliver Zamora sobre sus sueños, sobre sus anhelos, sobre sus angustias, en ese afán de desde la cultura serle útil a los demás. Ahora, tenemos que hablar del proyecto Corimacao, que es importantísimo en su carrera, década del 90, crisis económica en Cuba, en la Siena de Zapata, que es el proyecto cultural, una región intrincada, atrasada en el contexto de Cuba también, que ya tiene más de 20 años. Porque sí, es que es muy difícil entender que en aquellos tiempos la posición eran dos posiciones. Había que buscarle comida a la gente, cómo invertir algún recurso económico en crear una institución artística en el medio de la Siena de Zapata, rodeada de pantanos por todos lados. El problema es que allí viven 10.000 habitantes, 10.000 cubanos. Que esta institución después se convirtió en una institución a nivel nacional que va a todas las provincias cada vez que lo invitan a llevarle el teatro, la música, la danza, espectáculos, talleres para niños, talleres para jóvenes, de todas las manifestaciones, incluyendo audiovisuales. Pero era difícil comprender aquello. Y Fautino, que llegó a la Ciénaga un mes antes o dos meses antes que nosotros entráramos con la película, con la novela, Cuando el agua regresa a la tierra, que era un hombre importante en este país, era una persona prestigiosa, un combatiente de la revolución, era un comandante rebelde. Y Fautino me dijo, bueno, yo era un movimiento artístico. Porque yo creo, ahí fue donde me tumbó, yo creo que una comunidad, que un pueblo, que una nación, que un grupo de personas no puede desarrollarse social y económicamente como debe si el arte no juega un papel fundamental en ese desarrollo. Ahí me tumbó, porque soy artista. Aunque no esté de moda, ni tú, ni el Corimacao, ni Manuel Porto. El Corimacao, donde estuve una vez, por cierto, una de esas obras importantísimas del trabajo comunitario, bueno, Manuel Porto, como vimos ahí ya, no solo un gran actor, sino un hombre que se entregó por entero a esta utilidad del arte de refundar para los demás poblados. Bueno, tú hablabas de los maestros ambulantes, yo creo que es un buen ejemplo de esa idea martiana, y que es la propuesta cultural de la revolución en sí misma, desde los inicios, Karen, y bueno, muchos de los eventos que se han hecho durante todo este tiempo, pienso en los eventos de la Asociación de Manos Aís, por ejemplo, en Longina, no se hace ya sin ir a los poblados, a ser en los pequeños barrios, conciertos, descargas, que han generado muchas peñas también en esos lugares, con la gente de la Troguntivitis, sobre todo los trovadores de la Troguntivitis, pienso en el alineado de Raúl Torres, que también se ha ido a los poblados más apartados a descargar, y yo creo que casi todos los eventos ya, y en el tiempo más para acá, progresivamente, han tenido más conciencia de la importancia, como hemos visto en la guerrilla teatral o en la cruzada, de meterse en las montañas, en los lugares apartados, en interactuar con ese público tan ávido, y que recibe muy bien, a veces la gente dice, no, porque llegar a un lugar con una propuesta teatral o con una trova que supuestamente no es, sí, cuando tú llegas a esos lugares está probado que te reciben y que interactúan y que le escala esa poética porque están menos permeados a lo mejor de otras influencias más banales. Y bueno, en este camino no puede faltar Silvio Rodríguez, que no solo por la gira por los barrios, yo creo que los trovadores en esencia, desde que comenzaron se han metido en unidades militares, en barrios, en las prisiones y Silvio ha hecho todo ese trabajo especialmente con mayor resonancia con la gira por los barrios, pero nos vamos a ir no con los barrios de Cuba, de eso hemos visto no poco en nuestros medios, sino en otra de las aristas de nuestra cultura que es el internacionalismo, que es meterse en lugares en otros países y músicos nuestros, artistas nuestros que han ido no solo a los lugares, a los teatros, a actuar y digamos que a recibir algún dinero, sino hacer funciones también gratuitas en lugares apartados y Silvio se ha caracterizado por esto también y vamos a verlo en Villalubano en la Argentina es un multitudinario espectáculo con un concierto tremendo y bueno que cosa fuera la masa sin cantera si no creyera en la locura en la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio en fin si no creyera corazón que cosa fuera corazón que cosa fuera Fide nos vemos la semana que viene con esas mismas ganas de esa canción que Fide nos traía y que vamos a escuchar a Silvio también un poquitico antes regresa Manuel Porto a darnos sus valoraciones de también como eso conecta profundamente con la figura de Fide gracias Fide y nos vemos la semana que viene ¿cuántos jóvenes han pasado por ahí con problemas de conducta? ¿cuántas muchachistas pasaron por ahí con problemas de conducta? que esa institución las ha salvado y yo creo que no hay dinero en el mundo que pueda pagar salvar a un ser humano si de 100 tú salvas a uno estás haciendo una obra extraordinaria ese es mi criterio y esa institución lo ha hecho no ha sido Porto han sido la cantidad de jóvenes de personas que se han incorporado a esa institución para ayudar a los demás y hemos ido poco a poco alcanzando niveles estéticos y niveles de puestas en escena que se van acercando o ya alcanzan la media de los resultados artísticos profesional ahora hay un personaje o una persona para hablar con más propiedad que ha estado muy relacionada o que estuvo muy relacionada lamentablemente y hay que hablar en pasado con el proyecto de Corimacaba que ha sido Fidel Castro cómo fue esa relación cómo fue ese interés de Fidel o la ayuda que prestó Fidel a su proyecto el hombre que se dio cuenta el primero que se dio cuenta de las proyecciones que podía tener una institución como esa creada en ese lugar en el momento que quería crearla lo que estaba pasando en Cuba y en el mundo y en el lugar más atrasado ante el triunfo de la revolución donde ya habían carreteras donde ya habían hospitales donde ya habían dispensarios donde ya habían escuelas tener una institución artística de un nivel y después cuando el 19 de abril yo tengo la oportunidad de conversar con el comandante en octubre del 2000 porque primero traté de entrevistarme con él en julio del 2000 en el consejo de estado me colé en el túnel ahí y traté y él me mandó un recado respetuosamente porque yo no tenía entrevista ni nada eso suena entre los momentos entre los momentos que estaba temblando la institución que han sido varios momentos en que si seguía o no seguía incluyendo ahora en estos momentos hay problemitas pero yo espero que se superen y entonces en la primera mesa redonda que hubo sobre el trabajo cultural comunitario porque todavía no estaba creado el Consejo Nacional de Casa Cultura sino era el movimiento que atendía el trabajo artístico cultural comunitario que a mí me invitan invitan a una serie de directores de proyectos ese día estuvo Fidel ahí y los invitados iban explicando desde la mesa pasaban al público cuáles eran las bases las proyecciones por qué se estaba haciendo el proyecto cuando se terminó la mesa redonda Fidel vino directo donde estaba yo que yo me asombré yo me erizo me dio la mano yo estaba haciendo un personaje que se llamaba Pantera un asesino tremendo en día y noche con Jesús Cabrera tenía una patilla que cogía vivo desde aquí yo estaba horroroso porque el tipo era feo desagradable y Fidel empezó a pasarme la mano por la barba con la mano mía conmigo oye lo que te voy a decir ese proyecto no se puede parar ese proyecto es muy importante no para la cena así bajito me estaba hablando ese proyecto es muy importante para Cuba acuérdate que la revolución empezó por la cena y hay que acordarse que el 24 de diciembre de 1959 Fidel en vez de cenar en la Habana Libre cenó con los carboneros en la cena de Zapata el 24 de diciembre ahí a dos kilómetros donde nosotros tenemos el Corimacado en el poblado de Soplillar que por un camino está a dos kilómetros y por el otro está como a seis mil milas por la carretera está como a seis esto es muy importante para Cuba esto no se puede parar le digo no comandante yo no lo voy a parar lo van a parar otro yo no yo he dedicado parte de mi yo empecé ese proyecto con 44 años ya yo era un hombre maduro yo no era ningún muchacho porque me enamoré del sueño no sé si tiene que ver con mis orígenes con mi extracción de muchachos pobres de gente de este barrio de la finquita donde yo vivía allá atrás y ahora te voy a decir algo que nunca he declarado públicamente ni en Cuba ni en ningún lado y tocándome la barba y saludándome me dice pero dame un chance mira Fidel me pidió un chance a mí dame un chance dame un chance si no creyera en la locura si no creyera en el delirio si no creyera en la balanza si no creyera en lo que agenció si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido si no creyera en mi silencio qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantara un amasivo hecho de cuerdas y tantores un revoltivo de carne con madera un instrumento sin mejores repertores en lucecitas montadas en lucecitas montadas para escenas qué cosa fuera el corazón que no creyera qué cosa fuera la masa sin cantar un testaferro el traidor de los aplausos un servidor de pasado en Copa Noel un eternizador de dioses de los casos un vino herpido con trapo y lente cuela qué cosa fuera corazón qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantar qué cosa fuera corazón qué cosa fuera qué cosa fuera la masa me encantará cuela la masa me encantará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!